Vamos a patear de masito Hay gente de San Miguel, Tlacotepec Y la gente de San Francisco Caballuas Que se acabe la bota Zapatilla, huaraque, tenis, lo que traiga Y ahí le va para mi gente De Guadalupe, Monteverde San Sebastián, Nicananduta Santa María de las Nieves San Antonino, Monteverde Estos son los rayos Y para los amigos del sonido Jumanji Con ritmo y sabor Y a poco no mi amigo Martiniano de Guadalupe Van hasta Hawái Hula hula con las chilenas Zapatillas Zapatillas que son los pelones Preso me quieren llevar Preso sin ningún delito Más como una papaya que picó mi pajarito Mentiras no hizo nada Ya tenía el agujerito Y yo enamoré a la muerte para hacerla mi mujer Y la gente de Guerrero Que le... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!